Hola amigos, este es su programa Entorno. Una vez más estamos aquí con ustedes saludándoles con el gusto y la alegría de siempre para enviar pues la información que se genera en toda esta región de Llanos del Sotavento y la Cuenca del Papaloapan. Es un placer saludarles ya en la última semana del mes de la patria y ya viene el mes de octubre que se caracteriza por aquella canción que dice de las lunas, la de octubre es la más bella y los vendavales de octubre y todo lo relacionado a octubre, el mes de la raza, el mes de las Naciones Unidas, del descubrimiento de América, en fin, pero vamos a concluir el mes de la patria con alegría y con entusiasmo, iniciando nuestro programa con mucha información que le daremos a conocer el día de hoy, así es que quédese con nosotros aquí en este su programa Entorno. Vamos a empezar, vamos a empezar con este recorrido sin duda importante, que tuvieron esta visita, esta reunión de trabajo que tuvieron, que fue la Convención Nacional de Comandantes de Bomberos en Cancún, Quintana Roo. Ahí estuvo representatividad, el cuerpo de bomberos, el patronato del cuerpo de bomberos del Sotavento que preside el doctor Rubén de la Fuente. Vamos a ver esta nota. Del 21 al 23 de septiembre se realizó la Convención Nacional e Internacional de Jefes de Bomberos en su edición número 61. La sede fue el puerto de Cancún, Quintana Roo. En representación del patronato del honorable cuerpo de bomberos del Sotavento asistió el doctor Rubén de la Fuente, presidente del patronato y el comandante Manuel C. de federal Ismael Figueroa Flores, quien se ha distinguido por apoyar a los bomberos de toda la República Mexicana. Se impartieron cursos de capacitación, talleres y conferencias, además de una expoferia y algunos eventos culturales. Vamos a ir pasando poco a poco los saludos y es que este mes de la patria, este 19 de septiembre, fue cumpleaños de mi gran amigo, este integrante del grupo de los mismos, Pepe Hernández, el hombre del del desasolve de las siete calles, ahí con el doctor Víctor Álvarez también, que están en el punto de las siete calles en Loma Bonita, donde hicieron pues ya este algunos arreglos, algunas cosas importantes, unas alcantarillas más grandes para que no se niegue el agua, pero cuando cae mucha lluvia, pues hay que ir rápido porque la basura que botamos todos tapa la cañería, tapa los canales de de desasolve pluvial, y entonces pues se vuelve un problema esto. Pues un saludo a Pepe Hernández por su cumpleaños número quince, y a su hija Pati, que le mandó también el saludo desde allá, desde los estates unites americates, desde allá, hasta allá le mandamos gracias a Pati, que siempre nos sigue a través de las redes sociales. Y bueno, nos vamos con la siguiente información, inicia, inicia la escuela de fútbol Tuzos de Isla, una gran noticia, una gran información, una excelente cobertura que realizó NDI Noticias de nuestro amigo Josué Alejandré. El pasado martes veinte de septiembre estuvo en Isla Veracruz el director general de las escuelas filiales de los Tuzos de Pachuca, el licenciado José Maldonado Reyes, elogió a los jóvenes isleños y no descartó que algunos de ellos el día de mañana puedan estar jugando en el máximo circuito del fútbol mexicano. Pero aquí la riqueza está en su gente, gente emprendedora, gente con sueños, y nosotros como parte del fútbol tratamos de unirnos al gran trabajo que hacen las autoridades municipales, que hacen los maestros del colegio, y muy en especial en este caso, el profesor Mauricio Vidal, que trata de cumplir los sueños, no nada más de jugar fútbol profesional el día de mañana a estos jóvenes, sino de que tengan un espacio donde tener una actividad lúdica, donde participar en el deporte, donde preservar su salud. Por primera vez en la historia de este municipio isleño, se inaugura un centro de formación de fútbol, una escuela filial de un equipo de la primera división mexicana, como lo es el club de fútbol Pachuca. El responsable de que suceda todo esto en nuestro municipio es el profesor Mauricio Vidal Fernández, que con su empeño ha logrado que jóvenes isleños tengan la ilusión y el entusiasmo de luchar cada día en los entrenamientos, para que pronto los visores del club Pachuca puedan observarlos. Algo muy importante que decir es que este joven director técnico y entrenador está certificado por la Federación Mexicana de Fútbol. A este evento de firma de convenio asistieron el alcalde de esta ciudad, José María Ramón Aguirre, y su esposa, la señora Norma Domínguez Lara. Bueno, pues estamos apenas iniciando el programa, así es que quédese con nosotros, esto es Entorno, gracias a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a través de Entorno TV Cable, nuestro canal de YouTube, para que usted se mantenga informado, ahí puede ver todos los programas a la hora que quiera, como dice un promocional y me gustó, véanos cuando quiera, y a la hora que quiera, a través de Entorno TV Cable, a través de YouTube, y en síganos también, en nuestras redes sociales, en Facebook, estamos como Entorno TV Cable, y en Twitter, arroba Entorno TV C, arroba Entorno TV C, también Facebook es arroba Entorno TV C, así es que una equivocación, ya sabe, error de, de, este, efecto de equivocación. Nos vamos a la siguiente nota rápidamente, y es que José Alejandré, nuestro compañero de NDI Noticias, nos facilita una entrevista que sostuvo con el, 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 con el director de José Maldonado, el director de las escuelas filiales de Tuzos, Tuzos de, de Pachuca, ahora son los Tuzos de Pachuca, así es que este sensacional equipo de fútbol de la, de primera división, y que ahora tiene una escuela filial en Isla Veracruz. Vamos a escuchar lo que dijo el director de estos planteles educativos deportivos. Y nosotros como parte de, del fútbol tratamos de unirnos al gran trabajo que hacen las autoridades municipales, que hacen los maestros del colegio, y muy en especial en este caso, el profesor Mauricio Vidal, pero yo soy un convencido que hay talento, y que seguramente con el trabajo, con la preparación, con el día a día que lleven en los entrenamientos, muy pronto vamos a tener alguno o algunos de estos jóvenes, perdón por insistir, jugando, pero también estudiando en la Universidad de Fútbol en Pachuca. En el estado de Veracruz, bueno, yo quiero decirles que es el estado donde más presencia tenemos, y deben de ser un promedio de veinticinco escuelas las que hay aquí en Veracruz. De las cuales, el día de hoy se está inaugurando una aquí en Ciudad Isla. Inauguramos el día de hoy, hacemos una gira, comentaba hace un rato, la primer parada aquí en Isla, vamos a estar más tarde en Medellín y mañana en Las Vigas, pero específicamente aquí en esta hermosa tierra, con un placer de poder oficializar ya esta escuela filial.